No puedes negar, que yo si te hago volar Conmigo es diferente, conmigo la pasas fenomenal No puedes negar, que yo si te hago volar Conmigo es diferente, baby yo sé que tú quieres No me digas que no, conmigo si te la pasas mejor El tiempo corre y no se puede detener Olvida el reloj, vente y no digas que no Baby yo sé que tú quieres, no me digas que no Conmigo si te la pasas mejor El tiempo corre y no se puede detener Olvida el reloj, vente y no digas que no Aunque no tengamos ni, tú siempre vas a mí Sé que luego te vas, pero antes te hago venir Como dicen por ahí, lo ajeno sabe mejor No digas no, tú sabes que es así Te gusta que te lleve a volar No soy avión ni nave espacial Pero sé cómo tocar tu punto G Baby yo sé que tú quieres, no me digas que no Conmigo si te la pasas mejor El tiempo corre y no se puede detener Olvida el reloj, vente y no digas que no Baby yo sé que tú quieres, no me digas que no Contigo si te la pasas mejor El tiempo corre y no se puede detener El tiempo corre y no digas que no Lo nuestro es ilegal, nadie se puede enterar Que tú me llamas diciendo Baby contigo quiero estar Sé que tú quieres más Pero nos tenemos que controlar Lo que más me gusta de ti Cuando empiezas a decir Que hacemos un perfecting Y que esta historia no tiene fin Baby yo sé que tú quieres, no me digas que no Conmigo si te la pasas mejor El tiempo corre y no se puede detener Olvida el reloj, vente y no digas que no Baby yo sé que tú quieres, no me digas que no Conmigo si te la pasas mejor El tiempo corre y no se puede detener Con el reloj, vente y no digas que no No puedes negar Que yo si te hago volar Conmigo es diferente, conmigo la pasas fenomenal No puedes negar Que yo si te hago volar Conmigo es diferente Baby yo sé que tú quieres, no me digas que no Conmigo si te la pasas mejor El tiempo corre y no se puede detener Olvida el reloj, vente y no digas que no Baby yo sé que tú quieres, no me digas que no Conmigo si te la pasas mejor El tiempo corre y no se puede detener Olvida el reloj, vente y no digas que no Baby tienes que saber que también siento lo mismo que tú Pero tenemos que controlarnos Nadie tiene que saber que no comemos Callao El afro man ER Dímelo Quique Desde la base de control Tropical, tropical, tropical world El afro man ER Gracias por ver el video.